Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El partido revolucionario moderno PRM aseguró que el alcalde de Santiago Aver Martínez utilizó fondos de ese ayuntamiento de forma irregular que ascienden a unos 2.779 millones de pesos en momentos en que el Edil Municipal ha dicho que se ha puesto en marcha una campaña para empañar su imagen. El equipo técnico del PRM denunció que la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a la Administración de Martínez no revela el uso irregular que le ha dado a los cerca de 2.800 millones de pesos. Ese es el segundo informe financiero sobre la gestión del alcalde peledeísta. El primero fue presentado cuando el PRM era partido de oposición. El 15 de enero de 2019, en ese momento se revelaron gastos no justificados por 1.017 millones de pesos. Erwin Vargas, quien encabeza el equipo de evaluación del PRM y quien fue parte de la gestión, que antecedió Aver Martínez, señaló En esta revisión no hay datos contundentes que no están en la Auditoría 2016, 2017 y 2018 de la Cámara de Cuentas que se publicó recientemente. Alegó que los resultados de la Auditoría de la Cámara de Cuentas están maquillados y sasgados porque solo se refieren a una parte de la nómina municipal. El sábado pasado, el alcalde de ese municipio, Aver Martínez, declaró que el ayuntamiento fue el que solicitó a la Cámara de Cuentas la realización de una auditoría para confirmar las anomalías que se cometieron durante su primera gestión al frente de Calvildo en el Departamento de Recursos Humanos, lo cual llevó al traste con una investigación y sometimiento a la justicia del entonces director del departamento, René Guzmán Corporán. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.